Hola, un día más, y además el segundo día de Sakadawa. Podemos hacer tantas cosas, y tengo mensajes de Gishe Lamsan. Gishe Lamsan hasta la fecha, hasta el día de hoy, todavía me pregunta cuántos han estado siguiendo la puya, cuántos lo están viendo al día, y lo que más les sorprende es que todavía sigue habiendo gente escuchando y haciendo estas prácticas. Y Steve además pone el número de sesión en la que estamos, y cuando le ha dicho Steve que estamos en la número 70, y con la misma cantidad de personas uniéndose en estas prácticas y oraciones, las cejitas de Gishe Lamsan, para que Gishe Lamsan juntó sus manitas y sus cejitas y se fueron para arriba, así. De verdad, de verdad, estaba tan que... Es como si hubiéramos superado sus expectativas, no esperaba que aguantáramos tanto. No lo sé, es signo de regocijo. Gishe Lamsan es un ejemplo de vida, y se estaba regocijando de que todos estén ahí, bueno, todos los que estamos aquí, continuemos haciendo estas prácticas, estas oraciones, y él me mandó deciros, porque él está al tanto de todo, y él es el que está muy, muy contento. Por eso os digo, cuando hacemos estas prácticas, estas oraciones, imaginamos al maestro, imaginamos a la deidad, que en fin de cuentas es el maestro, contento con nosotros, contento. Y ayer fue como ver a Gishe Lamsan contento, sorprendido, con sus manos juntitas, con una alegría que salió por dentro, de, oh, qué guay. Decir que con eso complacemos a los budas, a los maestros. Y complacer al maestro es complacer a todos los budas, ¿os imagináis? Y en Sacadagua, oh, Madre Santa, más méritos, más méritos, tantos, tantos méritos. Sí, él está muy contento, y está contento con nosotros, porque es como decir, lo estáis siendo muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces me dio el siguiente mensaje. Me dijo que esta época que estamos viviendo con el COVID-19 es una época, pues sí, muy desagradable. Hay enfermedad, hay muerte, hay personas que han perdido el trabajo, hay problemas económicos. Sí, hay muchos tipos de problemas. Pero por un lado, decía, pero es una oportunidad magnífica la que tenemos ahora. Es una oportunidad, y lo decía, es una oportunidad la que tenemos, de verdad. Yo sé que la situación no es nada agradable, no es... Pero aún así, es una oportunidad que a lo mejor, si no existiera esa situación, no estaríamos haciendo estas prácticas, no estaríamos haciendo estos mantras, no estaríamos dedicando este tiempo, y no estaríamos acumulando tanta virtud. Me decía, por favor, decirle a la gente que es una oportunidad muy especial la que tenemos ahora. Es un tiempo muy valioso el que tenemos ahora. Es una oportunidad y además que cae en sacada agua. Muchas veces en épocas de sacada agua, pues me gustaría hacer esto, esto, pero no hay tiempo porque... Y ahora yo sé que hay muchas personas que están trabajando, que también tienen su teletrabajo, tienen que ir físicamente al lugar donde trabajan, pero aún así, el hecho de unirse en su espacio, pues también mucho más admirable, que encuentren el espacio para hacer estas prácticas, y los méritos. Y también me decía, además, lo que estáis haciendo, los mantras, las oraciones, se están multiplicando por cien miles, cien miles, cien miles de veces. Y me decía, no estoy exagerando, nos decía este y a mí, no estoy exagerando, lo dicen en los textos, lo he leído yo. Y pues, qué cosa, es que de verdad es para emocionarse, estamos en una situación en la que podemos acumular tanta, tanta virtud, y lo vamos a hacer, y lo vamos a aprovechar. Y estando aquí este ratito, dedicando nuestro tiempo, nuestra energía este ratito, es solo una hora, pero los méritos son inimaginables. Como dice la mazopa. Wow, 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 wow. Wow. Bueno, no lo hago tan bien como él. Wow. Steve la hace mejor que yo. Rinchen la hace muy bien. Rinchen, quédate ahí. Wow, 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 wow. Quédate ahí. Wow, 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 wow. Bueno, y también, lo que os puedo decir es que ya está haciendo retiro, ahora sí se la ha tomado de retiro, aunque la verdad, honestamente, todo este tiempo de confinamiento parece que ha estado de retiro porque está haciendo un montón de prácticas, las prácticas que nosotros estábamos haciendo, más las suyas, y también pues leyendo, por eso decíamos que su mesita estaba llena de textos, y ahora su mesita está vacía. Bueno, vacía no, siempre hay un texto, tiene dos textos ahí. Y me pregunté, ¿qué ha pasado? Gishenla dice, no, porque ahora sí voy a estar, retiro, retiro. Así que retiro. A la hora del cafecito ya nos ha dicho que si quiere su cafecito, pero en su habitación, porque ahora sí está enfocado a acumular mantras. Y está haciendo las mismas prácticas que a nosotros nos ha recomendado. Una de las recomendaciones de Gishenla fue hacer tara blanca para la larga vida de nuestros maestros. Lama Soparrenpoche, no los dijo, para Lama Soparrenpoche, su santidad, Dendal Lama, por supuesto, y todos los grandes maestros para que puedan continuar con nosotros guiándonos y enseñándonos. Y él está haciendo ese retiro y está muy, muy, muy metido. Muy, muy metido. Más vale que empecemos a, más vale que esta enfermedad empiece a desaparecer pronto el coronavirus este, porque Gishenla está disfrutando del confinamiento. ¿No te parece este? Sí, sí, sí. A ver si no va a querer que la derretiera por vida. De verdad, está, no ha salido, porque no la apetece, además, porque se hace sus dos horitas de circunvalar y con reloj y todo, hace sus vueltas. Al principio va rápido, ya después ya se cansa un poquito, pero ahí sigue. Es como si tú tuvieras un andador, pero al mismo tiempo, ¿cómo se llama eso? No se llama andador, ¿verdad? Esas que hacen para caminar, una cinta para caminar, ¿se llama? Uy, no lo sé. No lo sé. Esas que para correr o para caminar, bueno, una de esas maquinitas, parece que tiene una de esas que pone dos horas, pero es mucho mejor porque está circunvalando los textos, las estatuas y está acumulando muchos méritos. Bueno, no es que le haga falta. No es que solo está andando. Ah, no, y con mantras. Porque ni siquiera para hablar con nosotros sigue con su mantra. así que más vale que empezamos a hacer oraciones para que el centro pueda abrirse y que se lanzan pueda otra vez ver a toda la gente porque si no, se va a acostumbrar a no ver a nadie. Y no podemos permitirlo, necesitamos a que se lanzan. Sí. Bueno, y también que se lanzan, pues ya lo sabéis, pues él también sugirió el retiro de las 21 taras y si no, pues el recitar taras siete veces al día mínimo. O tres mínimo. O tres mínimo. También una de las sugerencias o hacer postraciones también es una de las sugerencias de Geshe Lamsan. Así que, bueno, vamos a empezar, pero todo esto es para motivarnos, no lo olvidéis. Es simplemente para decir, lo vamos a hacer y entre más motivados estamos, más contentos lo hacemos y como dijo Tisha, sin titubeos, sin dudar, de todo corazón, la práctica se vuelve todavía más fuerte, más fuerte. Y, uff, y en sacada guapo, es que los méritos, nuestra cuenta de méritos es como esta, tin, 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 los ceros van aumentando, cada vez que... Kichín, kichín, kichín. Ahora, me los gasto enseguida, también tengo que... Un momento de enfado y se queman enseguida. Pero bueno, vamos, vamos, vamos bien, vamos bien. Así que, vamos a hacer nuestro método para transformar una vida de sufrimiento en felicidad y hacerlo, ya sabéis, con alegría, felicidad, que así se multiplican más los méritos. De hecho, en la enseñanza también de Ser Consencio Rimboche, también él mencionaba la importancia de la motivación. Es que es una pasada, porque uno espera que esos textos tan profundos, tan complicados, tan de lo... tan así como que los leyes y dicen, oh, ¿qué está diciendo? Al final, el maestro es tan sabio, es joven, ¿no? Ser Consencio Rimboche. Sin embargo, la manera en que lo está guiando con esa... Siempre tratando que no se quede en el aire un concepto, una... Porque es muy fácil, ¿no? Estudiar el Dharma como si fuera, pues yo qué sé, como si fuera otra filosofía, una ciencia por hobby, pero él está haciéndonos caer de que lo tenemos que aterrizar, tenemos que aterrizarlo. Y una de las cosas que mencionó es que la motivación, la importancia que tiene la motivación. No le voy a preguntar a Steve si lo recuerda por si la duda de que no lo recuerde, que no estuviera prestando atención. Oh, oh, me está mirando fulminantemente. No dijo que la mejor motivación por excelencia es la bodhichita. Sí, 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 sí. Y que eso depende de la gran compasión. Sí, sí, hasta te está temblando la voz. Y me sigue mirando. Te impongo mucho. Y esa gran compasión depende de generar el pensamiento de trabajar por los demás. Exacto. ¿Sí? Pues sí, tú lo sabes muy bien. Así que no es pérdida de tiempo la motivación porque es lo que van a causar nuestra acción y también la dedicación porque así nos aseguramos que esos méritos no se gasten en tonterías. Que vaya directito al estado perfecto de un Buda para liberar a todos los seres de sufrimiento. Y hasta que todos los seres no estén libres de sufrimiento, como mis méritos están enfocados ahí, siguen echando frutos. Así que vámonos a la Budidad que es lo que mejor podemos hacer. Vamos entonces a un método para transformar una vida de sufrimiento en la página número 5 para hacer recordar los puntos principales del Lam Rim. Esencia que encarna a todos los Budas, fuente de toda transmisión y comprensión puras del Dharma, principal entre los áreas, aquellos que aspiran a la virtud, me refugio en los gloriosos maestros. Por favor, maestros, bendecid mi mente para que se convierta en Dharma, para que ese Dharma sea el camino y que ese camino esté libre de obstáculos. Hasta que alcance la Budidad, bendíceme para que sea como el juvenil Norsan y el Bodhisattva que siempre llora, practicando la devoción pura a mi Lama con el pensamiento y la acción, viendo todo lo que hace como puro y llevando a cabo lo que me diga y aconseje. Bendíceme para que comprenda que este cuerpo de libertades y riquezas altamente significativo es difícil de obtener y se pierde con facilidad, para que entiende la profundidad de causa y efecto y el insoportable sufrimiento de los reinos inferiores, para que de todo corazón tome refugio en los tres extraordinarios y sublimes, abandone todo el karma negativo y practique la virtud de acuerdo con el Dharma. Dependiendo de la anterior, aunque tenga renacimientos superiores de humanos y dioses, por estar bajo el control de no haber abandonado los oscurecimientos de los pensamientos perturbadores, engaños, tendré que experimentar sufrimiento ininterrumpidamente en este samsara. Por favor, bendíceme para contemplar bien cómo funciona la existencia cíclica y para que practique día y noche el camino principal de los tres preciosos adiestramientos superiores, el medio para liberarse del samsara. Dependiendo de lo anterior, aunque logre la mera liberación, puesto que no hay ningún ser en los seis reinos que no haya sido mi madre o mi padre, por favor, bendíceme para que piense, tengo que lograr sus objetivos y dejar de desear la felicidad inferior del nirvana. Por favor, bendíceme para que genere la preciosa bodhichitta por medio de igualarme e intercambiarme por los demás y para que siga la conducta de los hijos de los victoriosos, las seis perfecciones y demás. Habiéndome adiestrado así en el camino común, no estaré preocupado si tengo que experimentar los sufrimientos de la existencia cíclica durante mucho tiempo. Sin embargo, bendíceme para observar a los seres con una compasión extraordinaria e insoportable y entre así en el camino rápido de las enseñanzas barra llana. Luego, por favor, bendíceme para que proteja mi samaya y mis votos más que a mi vida y para que alcance rápidamente el estado unificado de barra dara en una vida breve de esta era degenerada. Visualizamos que el maestro está muy, muy, muy contento con nosotros y eso multiplica más méritos porque no hay cosa más que complacer al maestro, no hay virtud más grande porque claro, significa que lo estamos estamos haciendo acciones virtuosas, que estamos trabajando por los demás y eso al ama es lo que más feliz le puede hacer y como está muy contento con nosotros, imaginamos que se coloca en mi coronilla, se disuelve en mí mientras, y para llegar y sentarse aquí cómodamente en el loto que tengo en el corazón, un loto completamente abierto donde hay un cogir muy cómodo. Visualizamos eso mientras recitamos estos dos versos. Que no surja la visión errónea ni siquiera por un segundo respecto a las acciones del glorioso maestro, que considere todas sus acciones y por esta devoción que reciba las bendiciones del maestro en mi corazón. Magnífico y precioso maestro Raíz, te ruego que permanezcas en el asiento del otro en mi corazón, guíame con tu gran bondad y concédeme los logros de tus sagrados cuerpo, palabra y mente. Y ahora vamos a nuestra práctica comenzando con el mantra de Tara que es mi maestro en el aspecto de Tara Verde reluciente emanando rayos de luz esos rayos de luz me tocan a mí y a todos los demás seres concediéndonos todas las bendiciones todo lo que necesitamos para poder transformar nuestra mente en una mente que trabaja por los demás que estima a los demás más que a sí mismo y no solo eso en mí sino imaginamos que le están llegando esas bendiciones a todos 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 los seres para que la bondad que existe en los corazones de todos ya sé que algunos parece que la tienen más escondidita que otras pero es parte algunos sí tienen más sus conocimientos pero bueno con más razón tenemos que pedir que nazca en todos hasta los de mente más dura incluyen a mami esa mente preciosa de la bodichita la expresión máxima de bondad bueno eso es lo que le estamos pidiendo a Tara y por supuesto para que esta situación de la epidemia pandemia coronavirus se acabe om daré tu daré tu le soha 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 om daré tu daré tu daré tu le soha om daré tu daré tu le soha om om daré tu daré tu le soha om daré tu le soha tu le soha om om daré tu le soha daré tu le soha om 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 daré om daré tu le soha om daré tu le soha om daré Gracias. Y ahora imaginamos o visualizamos que en el corazón de Tara salen las 21 taras. Estamos listas para estar ahí y ayudarnos en todo lo que nosotros y todos los seres puedan necesitar. Y necesitamos mucho de su ayuda y de que nos ayuden a acumular méritos. Así que se lo vamos a pedir. Desde tu sublime morada en el Potala, o Tara, nacida de la letra verde Tam, tu coronilla está adornada con Amitabha. Madre, acción de los budas de los tres tiempos. Tara, te ruego que vengas con tu séquito. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Por haberos hecho alabanzas y súplicas, os pedimos que en cualquier lugar donde nos encontremos se pacifiquen y eliminen las enfermedades, las discusiones y las carencias, hacer que el Dharma y todo lo que es favorable aumente, en especial Tara, la que libera de la enfermedad. ¡Gracias! 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 Amén. Las 21 taras vuelven al corazón de Tara Verde y Tara Verde viene sobre mi coronilla y la de todos los seres y entran dentro de mí conciéndome todas sus bendiciones. Ahora el mantra de la vida femenina de Longyoma. Parna Shavari. Le pedimos que nos ayude para que los seres puedan vivir libres de miedo, libres de enfermedades, libres de engaño. ¿Te imaginas, Steve, que no existía ni un solo engaño? Entonces no existiría samsara. Eso sería paz mundial total. Ya no había samsara. Bueno, que por pedir no haga falta. Homenaje a la que es ilusión de la sabiduría exaltada de todos los Budas, cuya emanación surge de una total manifestación milagrosa. Gracias a la práctica de la diosa se pacifican todas las enfermedades, obstáculos y daños de espíritus. Om Pichati Panashawari Sawadzara Prashamana Yesuha. 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 Prashamana Yesuha. Que por esta virtud creada pueda convertirme rápidamente en la diosa Longyoma y llevar a todos los seres transmigrantes sin excepción ese mismo estado iluminado. Om Pichati Panashawari Sawadzara Prashamana Yesuha. Om Pichati Panashawari Sawadzara Prashamana Yesuha. Bueno, Steve, alguien te mandó una imagen de esta deidad de Armadura Barra en donde al animal en el que está montado le salían llamas, ¿no? Sí. No era de muy buena calidad, estaba muy pixelado, pero era muy curioso. Que se note su fuerza, su furia. Hay que sentirla. Om Pichati Panashawari Penamparzi Nagana. Dayata Sabavirita Hana Hana Varena Rasha Rasha Soha. Om Pichati Panashawari Penamparzi Nagana. Dayata Sabavirita Hana Hana Varena Rasha Rasha Soha. Om Pichati Panashawari Penamparzi Nagana. Dayata Sabavirita Hana Hana Varena Rasha Rasha Soha. Om Pichati Panashawari Penamparzi Nagana. Dayata Sabavirita Hana Hana Varena Rasha Rasha Soha. Om Pichati Panashawari Penamparzi Nagana. Dayata Sabavirita Hana Hana Varena Rasha Rasha Soha. Om Pichati Panashawari Penamparzi Nagana. Dayata Sabavirita Hana Hana Varena Rasha Rasha Soha. Om Pichati Panashawari Penamparzi Nagana. Dayata Sabavirita Hana Hana Varena Rasha Rasha Soha. Om Pichati Panashawari Penamparzi Nagana. Dayata Sabavirita Hana Hana Varena Rasha Rasha Soha. Om Pichati Panashawari Penamparzi Nagana. Dayata Sabavirita Hana Hana Varena Rasha Rasha Soha. Om Pichati Panashawari Penamparzi Nagana. Dayata Sabavirita Hana Hana Varena Rasha Rasha Soha. Om Pichati Panashawari Penamparzi Nagana. Dayata Sabavirita Hana Hana Varena Rasha Rasha Soha. Om Pichati Panashawari Penamparzi Nagana. Dayata Sabavirita Hana Hana Varena Rasha Rasha Soha. Om Pichati Panashawari Penamparzi Nagana. Dayata Sabavirita Hana Hana Varena Rasha Rasha Soha. Om Pichati Panashawari Penamparzi Nagana. Dayata Sabavirita Hana Hana Varena Rasha Rasha Soha. ... Como si me pusiera mi mascarilla mágica. Estoy más protegida. Y se la estoy poniendo también a todos los seres. Para que todos estén protegidos. Y ahora vamos con nuestra extra protección, un filtro más, manchurri negro. Kalajan kanshantra bepe soha, om chak so shu so durtasso durmiso ningo la cho, Kalajan kanshantra bepe soha, om chak so shu so durtasso durmiso ningo la cho, Kalajan kanshantra bepe soha, om chak so shu so durtasso durmiso ningo la cho, Kalajan kanshantra bepe soha, om chak so shu so durtasso durmiso ningo la cho, Kalajan kanshantra bepe soha, om chak so shu so durtasso durmiso ningo la cho, Lfié実 KALAJA KAN SHANTRA BEPE SOHA KALAJA KAN SHANTRA BEPE SOHA Que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de Gurú Buda y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. ¡Bum! Es como una bomba. Y ahora tomamos refugio en la siguiente página. Todos los seres vastos como el espacio, yo mismo desde ahora hasta que alcancemos la esencia de la Budaidad Suprema, buscamos refugio en los maestros puros y gloriosos, buscamos refugio en los victoriosos Budas perfectos, buscamos refugio en el Dharma puro, buscamos refugio en la Sanga Superior. Todos los seres vastos como el espacio, y yo mismo desde ahora hasta que alcancemos la esencia de la Budaidad Suprema, buscamos refugio en los maestros puros y gloriosos, buscamos refugio en los victoriosos Budas perfectos, buscamos refugio en el Dharma puro, buscamos refugio en la Sangha Superior. Todos los seres vastos como el espacio y yo mismo, desde ahora hasta que alcancemos la esencia de la Budidad Suprema, buscamos refugio en los maestros puros y gloriosos, buscamos refugio en los victoriosos Budas perfectos, buscamos refugio en el Dharma puro, buscamos refugio en la Sangha Superior. Tomamos refugio en la asamblea de maestros espirituales, las deidades de meditación en las Dakinis. Tomamos refugio en la claridad vacía de nuestra propia mente, el Dharmakaya. Y entonces tenemos que generar la mente de la bodhichita y para eso necesitamos gran compasión y por eso necesitamos que mi compasión, porque tenemos compasión, pero necesitamos que vaya creciendo, 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 a tal grado que me lleve a generar la mente preciosa de la bodhichita, el método para alcanzar el estado de un Buda. Y por eso restamos el mantra Manipedmejum y pedimos que no solo esa mente madure en mí, sino en todos, en los corazones de todos, todos los seres. Manipedmejum 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 Gracias. OM MANI BEDNEHUM OM MANI BEDNEHUM OM MANI BEDNEHUM OM MANI BEDNEHUM Y vamos con la oración para que la pandemia llegue a su fin. Ay, sí que he hecho mi mirada fulminante, Steve, al coronavirus. Furmigante. No me voy a fumigar. Bueno, puedan todas las enfermedades que afligen la mente de los seres y son producto del karma y condiciones temporales, tales como el mal infligido por espíritu, las enfermedades y los elementos, no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los sufrimientos que provienen de enfermedades que amenazan la vida, como el canicero llevan un animal al matadero, que separe el cuerpo del espíritu en un solo instante, no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los seres encarnados no ser tocados más por enfermedades agudas, crónicas o infecciosas, cuyo solo nombre aterroriza a los seres como si les colocara en la boca de llama, el señor de la muerte. Puedan todos los seres encarnados no ser más afectados por los 84.000 seres que interfieren, por los 360 espíritus malignos que atormentan de repente, por las 424 enfermedades, etc. Puedan todos los sufrimientos provenientes de los desarreglos de los cuatro elementos, privando al cuerpo y mente de todo placer, pacificarse totalmente, y pueda el cuerpo y la mente tener luz y fuerza, gozar de una larga vida, una buena salud y bienestar. Por la compasión de los maestros y de las tres joyas, el poder de las daquines guardianes y protectores del Dharma, y por la fuerza infalible del karma y de sus resultados, puedan todas estas dedicaciones y plegarias ser atendidas desde el momento en que son pronunciadas. Puedan todas las enfermedades que aflijan la mente de los seres y son producto del karma y condiciones temporales tales como el mal infligido por espíritus, las enfermedades y los elementos, no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los sufrimientos que provienen de enfermedades que amenazan la vida, como el canicero llevan un animal al matadero que separa el cuerpo del espíritu en un solo instante, no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los seres encarnados no ser tocados más por enfermedades agudas, crónicas o infecciosas, cuyo solo nombre aterroriza a los seres como si les colocaran en la boca de llama el señor de la muerte. Puedan todos los seres encarnados no ser más afectados por enfermedades... Me he equivocado, perdón. Puedan todos los seres encarnados no ser afectados más por los 84.000 seres que interfieren, por los 360 espíritus malignos que atormentan de repente, por las 424 enfermedades, etc. Puedan todos los sufrimientos provenientes de los desarreglos de los cuatro elementos, privando al cuerpo y mente de todo placer, pacificarse totalmente. Pueda el cuerpo y la mente tener luz y fuerza, gozar de una larga vida, una buena salud y bienestar. Por la compasión de los maestros y de las tres joyas, el poder de las daquines guardanes y protectores del dharma, y por la fuerza infalible del karma y de sus resultados, puedan todas estas dedicaciones y plegarias ser atendidas desde el momento en que son pronunciadas. Puedan todas las enfermedades que aflijan la mente de los seres, si son producto del karma y condiciones temporales tales como el mal infligido por espíritus, las enfermedades y los elementos no volverán a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los sufrimientos que provienen de enfermedades que amenazan la vida, como el carnicero llevando un animal al matadero, que separa el cuerpo del espíritu en un solo instante, no volverán a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los seres encarnados no ser tocados más por enfermedades agudas, crónicas o infecciosas, cuyo solo nombre aterroriza a los seres como si les colocaran en la boca de llama el Señor de la Muerte. Puedan todos los seres encarnados no ser más afectados por los 84.000 seres, 84.000, perdón, por Dios, por los 84.000 espíritus malignos que atormentan de repente, por las 424 enfermedades, etc. Puedan todos los sufrimientos provenientes de los desarreglos de los cuatro elementos, privando al cuerpo y mente de todo placer, pacificarse totalmente y pueda el cuerpo y la mente tener luz y fuerza, cozar de una larga vida una buena salud y bienestar. Por la compasión de los maestros y de las tres joyas, el poder de las daquines guardianes y protectores del Dharma, y por la fuerza infalible del karma en sus resultados, puedan todas estas dedicaciones y plegaria ser atendidas desde el momento en que son pronunciadas. Dedicación. Por los méritos de los tres tiempos creados por todos los budas, las bodhisattvas y demás seres y por mí mismo, que todas las guerras, enfermedades, hambrunas, torturas, pobreza, problemas económicos en el mundo y todos los peligros de la tierra, agua, fuego y viento, se pacifiquen de inmediato y que la paz perfecta y la felicidad prevalezcan en los corazones y las vidas de todos. Que el Dharma de Buda dure mucho tiempo y que los seres en este mundo se encuentren con el Dharma de Buda y alcancen la iluminación lo más rápido posible. Debido a todos los méritos pasados, presentes y futuros acumulados por mí y por los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables budas y los innumerables seres de los que están completamente vacíos de existir por su propio lado, que pueda yo, que estoy completamente vacío de existir desde mi propio lado, alcanzar el estado de iluminación total, que está completamente vacío de existir desde su propio lado y llevar a todos los seres que están vacíos de existir desde su propio lado a ese estado iluminado, que está completamente vacío de existir desde su propio lado, por mí mismo, que estoy completamente vacío de existir desde mi propio lado. Y las oraciones para la larga vida de todos nuestros maestros. No. 3 ¡Gracias! En la mansión rodeada por un remolino de luz de cinco colores, a la Madre Tara, que posee la gloria juvenil de las dos inmensidades, y lleva en ambas manos el néctar de la inmortalidad, suplico que traiga aquí la fortuna de la vida inmortal. Danzas con creaciones ilusorias de la sabiduría y compasión de incontables victoriosos, de acuerdo con las enseñanzas de Sutra y Tantra del Victorioso, que tienes la habilidad para inspirar el desarrollo de tus afortunados discípulos y eres el Señor entre millones de seres. Otense, yo te suplico, con intensa compasión te has acostumbrado al nacimiento en los grandes monasterios, el gozoso océano de millones de realizados y muestras correctamente la corona del perfecto amigo espiritual, que tengas una larga vida, tú que has completado el océano de Sutras y Tantras. En el campo de las escrituras extensas y profundas del camino medio y las perfecciones, sembraste con esfuerzo los siete tratados de la cognición ideal, experto en la clasificación de los objetos, en el conocimiento, en el David Dharma. Que tengas una larga vida, erudito y estable, gran sostenedor del vinaya. Por tu compasión única hacia los desafortunados errantes, has generado la intención de establecerles en la esencia de la iluminación y eres experto en entrar en el océano del gran oleaje de tus acciones. Que tengas una larga vida, hijo de todos los victoriosos. Eres elocuente para explicar con precisión, claridad y belleza. Eres experto en eliminar la oscuridad total de los conceptos erróneos en el debate. Eres hábil en la composición melodiosa que destruye la arrogancia. Que tengas una larga vida, propagador del Dharma del victorioso en todas las direcciones. Al maestro, la deidad tutelar, los protectores del Dharma y la asamblea de guardianes, a los que tenéis el compromiso, el rey del Dharma y la señora del reino del deseo, para que se realicen de acuerdo con mi pensamiento los propósitos de esta oración, os pido que sin demora realicéis en compañía la actividad iluminada. Y vamos con una oración extra. Vamos a hacer el peligro, para pacificar el peligro de las almas. Recomendaciones de la Masopranpoche. O Manipedme, gran amoroso, victorioso Maitreya, área sublime que mira con ojos compasivos, victorioso agirado, hay agriba, tara, perfectamente pura y demás. Objetos de refugio, cuyos sagrados nombres, con solo oírlos, elimina todos los peligros. Compasivos por naturaleza, por favor, préstame atención. Cuando los seres en la época de disputas y del florecer de las cinco de generaciones, debido a la explosión de un gran océano de mal karma y de la envidia, sufren el tormento de luchas y de un intenso sufrimiento. Por favor, secad este océano con el poder de vuestra compasión y sabiduría trascendental, dejando caer sobre los seres migrantes cuyo odio es como un fuego abrasador, una gran lluvia de néctar de vuestro amor bondadoso. Por favor, otorgar vuestras bendiciones para que la felicidad y el buen auspicio aumenten y podamos reconocernos unos a otros como padres y madres. Vencéis a la multitud de viciosos espíritus malvados que entran en el continuo mental de los seres y transforman de inmediato sus mentes en la de una asura, que ya nunca más moren en esta región. Por favor, hacer también que todos los seres que han muerto en la guerra, y bueno, los que han muerto por el coronavirus o relacionados con el coronavirus, a partir de este momento que abandonen todo mal karma, causa y efecto, y puedan renacer milagrosamente en la tierra del supremo gozo. Y por favor, conducir al resto de seres que han fallecido a esa tierra pura. Por favor, hacer que todos los que han nacido y mueren tengan una vida larga, estén libres de enfermedades, detengan todas sus riñas y luchas, y disfruten de una vida en las diez virtudes. Por favor, hacer que llegue la lluvia en el momento adecuado, que las cosechas sean siempre buenas, y que el buen auspicio aumente en el entorno y los habitantes. Que por la realidad última, pura por naturaleza, la causa y efecto, que nunca traicionan, que tienen esta realidad última, el gurú compasivo, la deidad sellada a la mente, y los extraordinarios y sublimes, mis oraciones puras y extensas puedan cumplirse. Y así terminamos nuestra sesión del día de hoy. Pues nada, debemos sentirnos muy, muy contentos. He hecho algo muy, muy, muy virtuoso, muy virtuoso, y lo hemos dedicado de manera extensa, lo hemos dedicado mucho. Entonces ya va bien encausado esos méritos, tantos ceros que hemos agregado a esos méritos. Y pues feliz, sentirse feliz, y antes de dormir también recordar todo lo virtuoso que hemos creado para todavía sentirnos otra vez de nuevo esa alegría, y así todavía una acumulación extra, gracias al regocijo. Porque nos podemos regocijar también en nuestras propias acciones, por supuesto. Y bueno, si cometemos errores, arrepentirse. Y crear acciones virtuosas que contrarresten esas negatividades. Bueno, pues ya está. Venga Rinchen, tú quieres tocar el... Que te andas moviendo mucho. Me andas distrayendo. Adiós. Mañana a las 11. Mañana a las 11.